Música Fuimos felices juntos sin separarnos Fueron desde un cielo solidar Soñaron recuerdos Diciendo ser a mi hermano Y ellos te unieron campanas de amor Vuela, paloma blanca, vuela Diciendo tú Me volvés Diciendo ser tan lejano Que nos volvimos Campanas de amor Vuela, paloma blanca, vuela Diciendo tú Que nos volveré Diciendo ser tan sola Que nunca más Que nunca más me pasé Vuela, paloma blanca, vuela Me encuentro ser tan lejano Ayúdame hoy Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor, por mi bien Señor, por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Esto lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez 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 Roya, paré Y querida Llegación Un día a la vez 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 ¡Adiós, mariachi! Gracias.